Para ir cerrando este video siempre me llamó la atención todo lo que respecta al armado de su batería, además de que su colosal set está lleno de platillos y toms que lo tapan por completo y casi nunca lo podemos ver, salvo cuando aparece en las pantallas grandes. Debido a esto podríamos decir que Nico no quiere ser notado o que no quiere llamar la atención, sino que solo se encarga de hacer su trabajo. La forma en que coloca sus toms siempre me dio la impresión de que debe ser re incómodo y que constantemente tiene que estar estirando los brazos, pero pese a esto su actuación y sus movimientos siempre terminan siendo muy fluidos. La misma incomodidad me genera su tambor inclinado hacia él y el hecho de que se sienta bastante bajo.